Música Hola que tal, les saluda por Cabel García Conocido el mundo de Hecha Libre como Mr. President Y estamos aquí en las pizzas a la leña A la leña pizzería Y bueno mire ya llego la primer delicia de la tarde Así que como ves Dilytronic nos vamos a ejecutar esta pizza Ahí esta mire vean la ricura de esta pizzería Hay en la descripción del video van a encontrar la dirección Y todos los detalles para que vengan aquí a disfrutar Si no bueno por lo menos aquí les digo No les digo las promociones porque la promoción es un cubetazo Y ese cubetazo a quien se la vas a dar Por ahí que dijo que me va de cachitos no Este mensaje es para ver si Azteca no compre sus créditos ajenos Si su líder tiene problemas conmigo Te dije de un lugar conocido al que quiero visitar Y que quiero que tu hayas como invitado nuestro Pero no vamos a decirlo para no nos vayan a robar la locación Ándale, 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 no ya se están atinando detalles Ya estamos viendo eso En el lugar que me entrevistes Aunque me comentaste ya andamos viendo eso para tener una buena entrevista Pónganse activos, suscríbanse a nuestro canal Activas notificaciones para que no se pierdan Esa entrevista que va a estar muy buena Va a estar cotorra Y por ahí a lo mejor se hace un duelo de raquetazos o de toques Sí, porque de hecho va a este Mi amigo Eterno, ¿no? El colegio de PC Está igual invitado No, estoy de invitación Jorge, adelante No, les puedo decir como le dice el lector Pero la verdad es muy chistoso Como le dice Para no herir sus sensibilidades Ok, entonces como les mencionaba Pues vamos a tener ese tipo de dinámicas Y bueno, para este evento Militronic ¿Qué tal? ¿Cómo sientes el compromiso con el cual te han programado? Mira Hola, le doy las gracias a profesiones Bello y a LLP Traen un cartel muy bueno Es internacional, es nacional, es regional O sea, trae de todo un poco Y más que nada trae diferentes estilos, ¿no? No nada más se van a estar viendo con estilos Ya veo cuando ya veo Hay otros estilos, está en el plan de estar Hay varios estilos muy buenos Entonces, digamos ¿Qué más queremos, no? Vamos a salir de la rutina Que siempre traen las duchas de nuestros Vamos, vamos a estar de lujo, ¿no? Sí, de hecho, amigos, yo les recomiendo muchísimo el evento Que se va a celebrar el 11 de septiembre En el auditorio de aquí de Orizaba Siempre son los días, ¿no? Yo siempre digo Gutiérrez Zamora Pero, ¿cómo se llama el auditorio? El auditorio, a ver si ya me pueden decir El auditorio Gutiérrez Barrio Bueno, creo que, ¿no dije yo bien? Creo que es Gutiérrez Zamora Antes se llamaba Gutiérrez Barrio Ah, andale Es el auditorio Gutiérrez Zamora Sí, Gutiérrez Zamora Es que, fíjate que antes era Gutiérrez Barrio Exacto Mucha gente se quedó con ese nombre Pero sí, está Por la Margarita Maza Por la Margarita Maza Para tu par Sí, esa está Ahí se encuentra Tiene buen acceso, ¿eh? Tiene acceso hacia la autopista Y hacia Lucas Lanternas Ahí en la visada Sí, esa es muy buena referencia Oye, Billitronic Fíjate que, este Pues la verdad ya te extrañamos En el cuadrilátero ¿Por qué estás asustado tanto tiempo? Mira, tuve una lesión Vea, vea otro lado A dar, este A dar mi trabajo Tuve una mala caída Lamentablemente Tuve problemas con el hombro ¿Pues se valió una pizza aquí? Sí, sí Ya realmente me está haciendo agua la boca Entonces, este Ahorita ya nos activamos Nos habló Nos habló ALP Cómo andaba Jones Deje que Que le damos probar Ya vimos que sí Ya tengo un buen rendimiento En entrenamientos Entonces, por eso fue que Estoy en ese cartel Gracias a A quienes lo organizaron Quienes me tomaron en cuenta Es poco el tiempo Para que esté un cartel Muy grande Está ahí internacional este Como lo dijeron ¿No? En el trono Y en el trono Quien vaya a participar En ese evento Tiene que estar en el cartel Mira, perdón Y ya estamos en el cartel Sí, la verdad Tengo buenos oponentes Lo que es La Corso Junior Que han atocado con él También es El guerrero Le gusta Y sabe Sabe la pimaña Por eso es rudo Como te lo dije En el inicio A bestia azteca Apenas estás iniciando Vas muy bien Te felicito Pero No te metas Lo anotó con las pantallas Porque iba a salir perfectado Y en este caso Tenemos La gran batalla ¿No? Lo que es El guerrero azteca Que es un líder De ellos Con Así Con Con Militroni 2.0 Pero Este es agua De otro molino Así que No acerrides agua Para tu molino En este bestia azteca Si quieres seguirme De hecho Dígate que a bestia Lo vimos recientemente En una lucha Muy dura Muy recia En donde Con Arsenal Se dio con todo La verdad Sí Como dices Está comenzando Y ya está empezando A meterse En rivalidades Muy fuertes Así es Bueno pues Entonces Yo ya He visto Como está entrenando Militroni 2.0 Para ese compromiso Le está dando con todo Y bueno pues Aquí La pregunta Obligada ¿Vas a ir Por el Campeonato Universal O te vas a dar Tiempo para eso? Hay tiempo No Ya hace Alguien medio Lo disfruté Fue con Ruella azteca Para mi Fue un honor Estar con él Perdiando algo Que a los dos Nos interesaba Pero yo voy Por la experiencia Que tenía en ese momento Y para adelante ¿No? Floriza No tengo En mente Ese síndrome De LLT Tengo otros proyectos Más adelante Que me sigamos Practicando Y pues Recientemente Me llevo una máscara Me tocó Una ruleta ¿Te hiciste una ruleta? Me tocó una ruleta Donde El de la dinastía De los otros ¿No? Billy Breaker Me ganó Un poquito más Vibaracho Oye yo lo sentí Hasta como tradición ¿Tú no lo sentiste así? Al momento Sí Cuando estoy pidiendo El apoyo del público Para seguirme armando A este chavo Que le quitamos La tapa Que fue Centauro Yo soy yo Eso por los nombres Pero bueno Sí Fue Centauro Lo que Este Lamentablemente Le di la espalda Y acuerda Que uno ponerte Cuando le puedes dar la espalda Porque te ganas Igual amigos Fíjense Esa lucha La tenemos aquí En Lucha Libre Pants Les reconozco Que la vean Esa ruleta de máscaras La neta Ahí ese día Vinitron No estábamos sufriendo Y lo pueden escuchar En la narración Porque pues no queríamos Que Destroído Lo perdiera la máscara Ahí porque En una ruleta Pues todo puede pasar Y afortunadamente Saliste con la victoria Así es Y te acuerdas Que en ese evento Venía yo El asimado de la rodilla Que tuvimos un percance De un buenísimo Es cierto Es cierto Nos sacó ¿Verdad? También es por eso Que era mi sufrimiento Digo no Estaba yo al 100% Ese día Si estaba yo Mermado En mi capacidad De física Pero gracias a Dios Salimos abajo Esa es otra anécdota Que nos tocó vivir juntos ¿No? Bueno A nosotros Nos fuimos en el otro carro Con otro grupo de luchadores Pero el carro que iba a él Se accidentaron En la carretera Es un whistle más dañado ¿No? Sí Lo que fue Azteca Y el servidor Fue uno de los que Lucharon los luchadores Más fuertes Por ir a las orillas Del carro ¿No? No sé Yo un trailer Que desafortunadamente Se nos rodeó El conductor O Dios No sé Nada más Suspendimos el francazo Y vámonos Y salimos algo dañados Bueno pues ya estuvimos aquí A Militronic Suscríbanse a nuestro canal A que las notificaciones Porque ya más sorprendimos con él Vamos a estar Primero Dios En el evento Vamos a grabar tu lucha Gracias Vamos a estar ahí Narrando todo lo que Todas las incidencias Que sea en este aspecto Y bueno pues Ya sabes Militronic Lucha libre Fancy es tu casa Gracias Puedes participar con nosotros Cuando gustes Y vamos a darle siempre El seguimiento De tu canal Muchísimas gracias Les agradece Y recuerda Bestia Azteca Tengo miedo sobre ti Créeme que le tengo más miedo A hablar con su niño Que es de mayor experiencia Ya me ha tocado varias veces Con él Y sé que es muy Muy aterrido A Bestia Azteca Viene pisando fuerte Viene pisando con todo Pero no Aquí va a tener un tope Bueno pues ahí está Este duelo Ya está pactado Vamos a ver Quien sale victorioso De ese duelo Ustedes ahí En los comentarios Escriban Quien quiere que gane De ese duelo Y bueno pues Vamos a estar al pendiente Porque esa lucha La vamos a traer para ustedes Muchas gracias Te recuerdo Mi nombre Yo soy Jorge Abel García Conocido Un lucha libre Como Mr. President Y no olvides Que Lucha Libre Fans Estamos los aficionados De verdad Hasta luego México está Japón Reconocen el estilo Mexicano es el mejor Nunca me voy a perder Las luchas de campeonato Nunca morirá mi amor Por la lucha que amo tanto Lucha Libre Fans Lucha Lucha Libre Fans Todas las caídas Las vamos a disfrutar Lucha Libre Fans Lucha Lucha Libre Fans Solamente Aficionados de verdad